Capítulo 22 Jesús les habló otra vez en parábolas diciendo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero éstos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados Mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales y todo está a punto, vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no les fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron Del César Jesús les dijo Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Al oír esto quedaron admirados y dejando a Jesús se fueron Aquel mismo día se le acercaron unos saduceos que son los que niegan la resurrección y le propusieron este caso Maestro Moisés dijo Si alguien muere sin tener hijos que su hermano para darle descendencia se case con la viuda Ahora bien había entre nosotros siete hermanos El primero se casó y como murió sin tener hijos dejó su esposa al hermano Lo mismo ocurrió con el segundo después con el tercero y así sucesivamente hasta el séptimo Finalmente murió la mujer Respóndenos Cuando resuciten los muertos ¿De cuál de los siete será esposa? Ya que lo fue de todos Jesús les dijo Están equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios En la resurrección ni los hombres ni las mujeres se casarán sino que todos serán como ángeles en el cielo Y con respecto a la resurrección de los muertos ¿No han leído la palabra de Dios que dice Yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Él no es un Dios de muertos sino de vivientes La multitud que había oído esto quedó asombrada de su enseñanza Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos se reunieron en ese lugar Y uno de ellos que era doctor de la ley le preguntó para ponerlo a prueba Maestro ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todo tu espíritu Este es el más grande y el primer mandamiento El segundo es semejante al primero Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas Mientras los fariseos estaban reunidos Jesús les hizo esta pregunta ¿Qué piensan acerca del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos le respondieron De David Jesús les dijo ¿Por qué entonces David movido por el Espíritu lo llama Señor cuando dice Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies Si David lo llama Señor ¿Cómo puedes ser hijo suyo? Ninguno fue capaz de responderle una sola palabra y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas Capítulo 23 Entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan pero no seguían con sus obras porque no hacen lo que dicen atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo todo lo hacen para que los vean agradan las filacterías y alargan los flecos de sus mantos les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente en cuanto a ustedes no se hagan llamar maestro porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos nadie en el mundo llamen padre porque no tienen sino uno el padre celestial no se dejen llamar tampoco doctores porque sólo tienen un doctor que es el Mesías que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones por eso serán juzgados con más severidad hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito y cuando lo han conseguido lo hacen dos veces más digno de la ajena que ustedes hay de ustedes guías ciegos que dicen si se jura por el santuario el juramento no vale pero si se jura por el oro del santuario entonces sí que vale insensatos y ciegos que es más importante el oro o el santuario que hace sagrado el oro ustedes dicen también si se jura por el altar el juramento no vale pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar ciegos que es más importante la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda ahora bien jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que pagan el diezmo de la menta del hinojo y del comino y que descuidan lo esencial de la ley la justicia la misericordia y la fidelidad hay que practicar esto sin descuidar aquello guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian por fuera la copa y el plato mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno fariseo ciego limpia primero la copa por dentro y así también quedará limpia por fuera hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que parecen sepulcros van blanqueados hermosos por fuera pero por dentro llenos de huesos de muertos y de podredumbre así también son ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos diciendo si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas de esa manera atestiguan contra ustedes mismos que son hijos de los que mataron a los profetas colmen entonces la medida de sus padres serpientes raza de víboras como podrán escapar a la condenación de la jeena por eso yo voy a enviarles profetas sabios y escribas ustedes matarán y crucificarán a unos azotarán a otros en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad así caerá sobre ustedes toda la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías hijo de Barakías al que ustedes asesinaron entre el santuario y el altar les aseguro que todo esto sobrevendrá a la presente generación Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos y tú no quisiste por eso a ustedes la casa les quedará desierta les aseguro que ya no me verán más hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor capítulo 24 Jesús salió del templo y mientras iba caminando sus discípulos se acercaron a él para hacerle notar las construcciones del mismo pero él les dijo ven todo esto les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra todo será destruido cuando llegó al monte de los olivos Jesús se sentó y sus discípulos le preguntaron en privado ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Él les respondió tengan cuidado de que no les engañen porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y engañarán a mucha gente ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras no se alarmen todo esto debe suceder pero todavía no será el fin en efecto se levantará nación contra nación y reino contra reino en muchas partes habrá hambre y terremotos todo esto no será más que el comienzo de los dolores del parto ustedes serán entregados a la tribulación y a la muerte y serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre entonces muchos sucumbirán se traicionarán y se odiarán los unos a los otros aparecerá una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente al aumentar la maldad se enfriará el amor de muchos pero el que persevere hasta el fin se salvará esta buena noticia del reino será proclamado en el mundo entero como testimonio delante de todos los pueblos y entonces llegará el fin cuando vean en el lugar santo la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel el que lea esto entiéndalo bien los que estén en judea que se refugien en las montañas el que esté en la azotea de su casa no baje a buscar sus cosas y el que esté en el campo que no vuelva a buscar su manto hay de las mujeres que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días reguen para que no tengan que huir en invierno o en un día sábado porque habrá entonces una gran tribulación como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora ni la habrá jamás y si no fuera abreviado ese tiempo nadie se salvaría pero será abreviado a causa de los elegidos si alguien les dice entonces el Mesías está aquí o está allí no lo crean porque aparecerán falsos Mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos capaces de engañar si fuera posible a los mismos elegidos por eso los prevengo si les dicen el Mesías está en el desierto no vayan o bien está escondido en tal lugar no lo crean como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente así será la venida del Hijo del Hombre donde esté el cadáver se juntarán los buitres inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna dejará de brillar las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre todas las razas de la tierra se golpearán el pecho y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo lleno de poder y de gloria y él enviará a sus ángeles para que al sonido de la trompeta congreguen a sus elegidos de los cuatro puntos cardinales de un extremo al otro del horizonte aprendan esta comparación tomada de la higuera cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano así también cuando vean todas estas cosas sepan que el fin está cerca a la puerta les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán en cuanto a ese día y esa hora nadie los conoce ni los ángeles del cielo ni el Hijo sino sólo el Padre cuando venga el Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé en los días que precedieron al diluvio la gente comía bebía y se casaba hasta que Noé entró en el arca y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre de dos hombres que estén en el campo uno será llevado y el otro dejado de dos mujeres que estén moliendo una será llevada y la otra dejada estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor entiéndalo bien si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada ¿cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes pero si es un mal servidor que piensa mi Señor tardará y se dedica a golpear a sus compañeros a comer y a beber con los borrachos su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará entonces Él correrá la misma suerte que los hipócritas allí habrá llanto y rechinar de dientes capítulo 26 cuando Jesús terminó de decir todas estas palabras dijo a sus discípulos ya saben que dentro de dos días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte pero decían no lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo cuando Jesús se encontraba en Betania en casa de Simón el leproso se acercó una mujer con un frasco de alabastro que contenía un perfume valioso y lo derramó sobre su cabeza mientras Él estaba comiendo al ver esto sus discípulos indignados dijeron ¿para qué este derroche? si hubiera podido vender el perfume a buen precio para repartir el dinero entre los pobres Jesús se dio cuenta y les dijo ¿por qué molestan a esta mujer? ha hecho una buena obra conmigo a los pobres los tendrán siempre con ustedes pero a mí no me tendrán siempre al derramar este perfume sobre mi cuerpo ella preparó mi sepultura les aseguro que allí donde se proclame esta buena noticia en todo el mundo se contará también en su memoria lo que ella hizo entonces uno de los doce llamado Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo ¿cuánto me darán si se lo entrego? y resolvieron darle treinta monedas de plata desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo el primer día de los ácimos los discípulos fueron a preguntar a Jesús ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? él respondió vayan a la ciudad a la casa de tal persona y díganle el maestro dice se acerca mi hora voy a celebrar la pascua en tu casa con mis discípulos ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la pascua al atardecer estaba a la mesa con los doce y mientras comían Jesús les dijo les aseguro que uno de ustedes me entregará profundamente apenados ellos empezaron a preguntarle uno por uno ¿seré yo señor? él respondió el que acaba de servirse de la misma fuente que yo ese me va a entregar el hijo del hombre se va como está escrito de él pero hay de aquel por quien el hijo del hombre será entregado más le valdría no haber nacido Judas el que lo iba a entregar le preguntó ¿seré yo maestro? tú lo has dicho le respondió Jesús mientras comían Jesús tomó el pan pronunció la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman esto es mi cuerpo después después tomó una copa dio gracias y se la entregó diciendo beban todos de ella porque esta es mi sangre la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi padre después del canto de los salmos salieron hacia el monte de los olivos entonces Jesús les dijo esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí porque dice la escritura heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño pero después que yo resucite iré antes que ustedes a Galilea Pedro tomando la palabra le dijo aunque todos se escandalicen por tu causa yo no me escandalizaré jamás Jesús le respondió te aseguro que esta misma noche antes que cante el gallo me habrás negado tres veces Pedro le dijo aunque tenga que morir contigo jamás te negaré y todos los discípulos dijeron lo mismo cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní les dijo quédense aquí mientras yo voy allí a orar y llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse entonces les dijo mi alma siente una tristeza de muerte quédense aquí velando conmigo y adelantándose un poco cayó con el rostro en tierra orando así padre padre mío si es posible que pase lejos de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo Jesús dijo a Pedro es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora estén prevenidos y oren para no caer en tentación porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil se alejó por segunda vez y suplicó padre mío si no puedes pasar este cáliz sin que yo lo beba que se haga tu voluntad al regresar los encontró otra vez durmiendo porque sus ojos se cerraban de sueño nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras luego volvió junto a sus discípulos y les dijo ahora pueden dormir y descansar ha llegado la hora en que el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores levántense vamos ya se acerca el que me va a entregar Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judás uno de los doce acompañado de una multitud con espadas y palos enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo el traidor les había dado la señal es aquel a quien voy a besar deténganlo inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole salud maestro y lo besó Jesús le dijo amigo cumple tu cometido entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja Jesús le dijo guarda tu espada porque porque el que hierro mata a hierro muere o piensas que no puedo recurrir a mi padre él pondría inmediatamente a mi disposición más de doce legiones de ángeles pero entonces cómo se cumplirían las escrituras según las cuales debe suceder así y en ese momento dijo Jesús a la multitud soy acaso un ladrón para que salgan a arrestarme con espadas y palos todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás donde se habían reunido los escribas y los ancianos Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo los sumos sacerdotes y todo el sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte pero no lo encontraron a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos finalmente se presentaron dos que declararon este hombre dijo yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días el sumo sacerdote poniéndose de pie dijo a Jesús no respondes nada que es lo que estos declaran contra ti pero Jesús callaba el sumo sacerdote insistió te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías el hijo de Dios Jesús le respondió tú lo has dicho además les aseguro que de ahora en adelante verán al hijo del hombre sentarse a la derecha del todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo has blasfemado qué necesidad tenemos ya de testigos ustedes acaban de oír la blasfemia qué les parece ellos respondieron merece la muerte luego le escupieron en la cara y le abofetearon otros le golpeaban diciéndole tú que eres el Mesías profetiza dinos quién te golpeó mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio una sirvienta se acercó y le dijo tú también estabas con Jesús el Galileo pero él lo negó delante de todos diciendo no sé lo que quieres decir al retirarse hacia la puerta lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí este es uno de los que acompañaban a Jesús en Nazareno y nuevamente Pedro negó con juramento yo no conozco a ese hombre un poco más tarde los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron seguro que tú también eres uno de ellos hasta tu acento te traiciona entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo lloró amargamente capítulo 27 cuando amaneció todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús después de haberlo atado lo llevaron ante Pilato el gobernador y se lo entregaron Judas el que lo entregó viendo que Jesús había sido condenado lleno de remordimiento devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo he pecado entregando sangre inocente ellos respondieron que nos importa es asunto tuyo entonces él arrojando las monedas en el templo salió y se ahorcó los sumos sacerdotes juntando el dinero dijeron no está permitido ponerlo en el tesoro porque es precio de sangre después de deliberar compraron con él un campo llamado del alfarero para sepultar a los extranjeros por esta razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre así así se cumplió lo anunciado por el profeta jeremías y ellos recogieron las treinta monedas de plata cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas con el dinero se compró el campo del alfarero como el señor me lo había ordenado jesús compareció ante el gobernador y este le preguntó tú eres el rey de los judíos él respondió tú lo dices al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos no respondió nada pilato le dijo no oyes todo lo que declaran contra ti jesús no respondió a ninguna de sus preguntas y esto dejó muy admirado al gobernador en cada fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso a elección del pueblo había entonces uno famoso llamado barrabás pilato preguntó al pueblo que estaba reunido a quien quieren que ponga en libertad a barrabás o a jesús llamado el mesías él sabía bien que lo habían entregado por envidia mientras estaba sentado en el tribunal su mujer le mandó decir no te mezcles en el asunto de ese justo porque hoy por su causa tuve un sueño que me hizo sufrir mucho mientras tanto los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de barrabás y la muerte de jesús tomando de nuevo la palabra el gobernador les preguntó a cuál de los dos quieren que ponga en libertad ellos respondieron a barrabás pilato continuó y qué haré con jesús llamado el mesías todos respondieron que sea crucificado él insistió qué mal ha hecho pero ellos gritaban cada vez más fuerte que sea crucificado al ver que no llegaba a nada sino que aumentaba el tumulto pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo yo soy inocente de esta sangre es asunto de ustedes y todo el pueblo respondió que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos entonces pilato puso en libertad a barrabás y a jesús después de haberlo hecho azotar lo entregó para que fuera crucificado los soldados del gobernador llevaron a jesús salpretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él se burlaban diciendo salud rey de los judíos y escupiéndole le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza después de haberse burlado de él le quitaron el manto le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar al salir se encontraron con un hombre de cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz cuando llegaron al lugar llamado Golgota que significa lugar del cráneo le dieron de beber vino con hiel él lo probó pero no quiso tomarlo después de crucificarlo los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron y sentándose allí se quedaron para custodiarlo colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena este es Jesús el rey de los judíos al mismo tiempo fueron crucificados con él dos ladrones uno a su derecha y el otro a su izquierda los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían tú que destruyes el templo y en tres días lo vuelves a edificar sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz de la misma manera los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban diciendo ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo es rey de Israel que baje ahora de la cruz y creeremos en él ha confiado en Dios que él lo libre ahora si lo ama ya que él dijo yo soy hijo de Dios también lo insultaban los ladrones crucificados con él desde el mediodía hasta las tres de la tarde las tinieblas cubrieron toda la región hacia las tres de la tarde Jesús exclamó en alta voz que significa Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron está llamando a Elías enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber pero los otros le decían espera veamos si Elías viene a salvarle entonces Jesús clamando otra vez con voz potente entregó su espíritu inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo la tierra tembló las rocas se partieron y las tumbas se abrieron muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente el centurión y los hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y todo lo que pasaba se llenaron de miedo y dijeron verdaderamente este era el hijo de Dios había allí muchas mujeres que miraban de lejos eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle entre ellas estaban María Magdalena María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Cebedeo al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José que también se había hecho discípulo de Jesús y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús Pilato ordenó que se lo entregaran entonces José tomó el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro a la mañana siguiente es decir después del día de la preparación los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole Señor nosotros nos hemos acordado de que ese impostor cuando aún vivía dijo a los tres días resucitaré ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el tercer día no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo ha resucitado este último engaño sería peor que el primero Pilato les respondió ahí tienen la guardia vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro sellando la piedra y dejando allí la guardia Capítulo 28 Pasado el sábado al amanecer del primer día de la semana María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro de pronto se produjo un gran temblor de tierra el ángel del Señor bajó del cielo hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve al verlo los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos el ángel dijo a las mujeres no teman yo sé que ustedes buscan a Jesús el crucificado no está aquí porque ha resucitado como lo había dicho vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea allí lo verán esto es lo que tenía que decirles las mujeres atemorizadas pero llenas de alegría se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos de pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo alegrense ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él y Jesús les dijo no teman avisen a mis hermanos que vayan que vayan a Galilea y allí me verán mientras ellas se alejaban algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna digan así sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos si el asunto llega a oídos del gobernador nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy los once discípulos fueron a Galilea a la montaña donde Jesús los había citado al verlo se postraron delante de él sin embargo algunos todavía dudaron acercándose Jesús les dijo yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo conmigo perdón de tu y de tu en el rit전